En la reunión realizada a la tarde del miércoles 20 de marzo a partir de las 16 horas en el Salón de la Ciudad, el Comité de Operaciones Emergentes de Piñas, presidido por el alcalde José Cueva González, ratificó el interés de seguir trabajando unidos en las gestiones para enfrentar la emergencia que está atravesando Piñas, como consecuencia de la dureza de la presente estación invernal. Como se recordará, Piñas resulta ser, en El Oro, uno de los cantones más azotados por la pasada y presente estación invernal, ya que como consecuencia de los torrenciales aguaceros se destrozaron carreteras, caminos vecinales, puentes, se desbordaron ríos y quebradas, se taponaron alcantarillas, así como se destruyeron instalaciones agropecuarias, cultivos agrícolas con saldos de familias damnificadas, lo que viene reclamando urgente atención de los poderes centrales. En consecuencia, los integrantes del COE que se mantienen en sesión permanente analizaron los últimos azotes de la naturaleza y los destrozos presentados en el casco urbano y rural, así como el deslizamiento de cerros que tienen peligro de que se derrumben viviendas, situación que ha multiplicado la preocupación y por lo mismo se espera recibir la mano solidaria de los organismos competentes, que como la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, tienen responsabilidad de ayudar a mitigar la emergencia. En la reunión estuvieron presentes junto al alcalde, representantes del Ejército, la Policía Nacional, la Comisión de Tránsito del Ecuador, concejales de la Iglesia, juntas parroquiales, cuerpo de bomberos, sindicato de choferes, sala situacional, jefa política, directores de las estaciones radiales, técnicos municipales, entre otros.